Bienvenidos a The NCU SD, el podcast en donde hablaremos del descenso de Marvel Studios y mediante un riguroso proceso de autopsia, determinaremos si es verdad que el NCU está muerto. Mi nombre es Macbeth Rodríguez, este es Mac, hoy Magneto, y junto a mí se encuentra mi compañero, mi mejor amigo, Ángelo Chastido David. El NCU está muerto. Esa es la pregunta que vamos a estar contestando en cada episodio de este podcast, pero, Ángelo, ¿cómo nace The NCU is Dead Podcast? Pues gente, realmente con el tiempo hemos estado viendo esta narrativa de que cada vez que sale una película de Marvel o vive o muere, o vive o muere, pero no hemos visto realmente un análisis concreto que nos deje saber si realmente está muerto o no, o es solamente la nostalgia, el fanatismo, el odio, o sea, no tenemos nada concreto. Pues yo le dije a Matilde, ¿por qué no? Si nos gusta hablar y ya las hacemos fuera de cámara, ¿por qué no hacerlo frente a las cámaras? Vamos a estar utilizando tablas, y esto lo vamos a estar viendo ya en el episodio que viene, en donde vamos a comparar el presupuesto versus las ganancias, y también vamos a comparar, ¿verdad?, la crítica de las primeras fases con las películas, ¿verdad?, actuales y series. Obviamente con las series va a ser un poquito más difícil, porque no tenemos box office, lo que tenemos son los viewership, si Disney los libera. Pero vamos a estar analizándolo, vamos a estar viendo también, ¿verdad?, esas respuestas del público, esas respuestas de la crítica. Bien. Dímelo. Pero, ¿no significa que tú tienes que ver Falcon and the Winter Soldier? ¿Y She-Hulk? Me cago en la hostia, que la madre que me parió, que Dios la tenga en su gloria, que Thor la tenga en su gloria. Sí, ángel, eso significa que tengo que ver la porquería de Falcon and the Winter Soldier, que solamente en los primeros episodios, y la basura radioactiva de She-Hulk. Hostia, me cago en los cesamentos de satánoma, maldita sea, porque dije que sí, para hacer esta porquería de podcast. Ah, yo estaba pensando, ah, pues voy a ver películas, está bien, ¿qué es lo peor que puedo ver? Thor, ¿no, Panthunder? No, y ángel me recordó, no, papá, tienes que ver también la serie. Yo no quiero ver la serie. A mí apenas me gustó Lucky Season 1, Lucky Season 1, pero Season 1, y a todo el mundo le gusta Lucky Season 1. A mí, Moon Knight no me gusta tampoco. ¡Madre! She-Hulk es la mejor serie del MC yo ahora mismito. O sea, ¿de qué tú estás hablando? O sea, ¿y solo el canon? ¿El canon? También vamos a hablar de eso en sus respectivos momentos. Todas las ridículas alrededor del fandom, y todo eso que es parte de todos los fandom tienen sus momentos cringy, sus momentos ridículos, pero vamos a estar hablando de todo lo que determine si realmente hay una fatiga en el género del superhéroe, específicamente de Marvel. No vamos a hablar de DC. No vamos a hablar de DC. Ya se hagan el que le atrae a Harley Quinn. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vamos a estar analizando los números, vamos a estar analizando las cantidades y vamos a estar analizando las polémicas alrededor de estas películas y series porque sabemos que tenemos a Jonathan Mayors, ¿verdad? Están envueltos. Eventualmente vamos a hablar de él. Iba a decir algo, pero me aguanté. Dije, no, no voy a decir nada. Pero Matilde, te hace una pregunta. Antes de empezar, antes de nosotros empezar como tal al podcast, ¿cuál es tu contestación? Sin datos y sin nada, en tu primera contestación, ¿se murió o se murió? Ok. Mi primera contestación es que sí. Hoy, hoy, sí. El día de hoy. ¿Qué pasa? La semana pasada tiramos el teaser trailer y justo salió el trailer de Deadpool y Wolverine. Ay, pinocho. Pero, ¿qué tan justo en el concepto, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo este podcast que es solamente del MCU. Es decir, que esta película, a pesar de que va a ser parte del MCU, aplica de que el MCU está vivo o que la salvó. Pero, definitivamente, va a ser dinero. Todo el mundo quiere ver la Fury Jackman. Pero, esa no es de otra edad. Esa no es otra gente. Esa no es otra cosa. Que vamos a integrar para revivir, ¿verdad? Con el extra shock. Un MCU moribundo, en donde vamos a hacer un course correction. So, yo creo que Deadpool va a determinar, Deadpool 3 va a determinar un nuevo rumbo. Pero, Deadpool 3, sí, el MCU está muerto. ¿Y tú, Ángel? ¿Tú piensas que el MCU está muerto? ¡Se murió! ¡Oh, yo pensaba que iba a decir! Yo pensaba que iba a decir que no. O sea, yo quiero, yo mismo, encontrar una contestación que sea como errónea esto. Hay varias preguntas que nos vamos a hacer nosotros. Y creo que eso es lo que queremos que ustedes hagan con nosotros. ¿Es el dinero el factor mortal para el MCU? ¿La vio o la muerte son los efectos especiales? ¿Es el factor? ¿Es la historia que se está escribiendo? O como está escrita el factor mortal, ¿qué es que se haya muerto o no? Se está haciendo dinero. Se está perdiendo un poco, pero se está haciendo dinero. So, creo que... I mean, yo entiendo que al final de cuentas, yo creo que vamos a llegar... Yo pronostico. Vamos a llegar a un punto medio. Vamos a pensar que está en coma. Está en coma. Ángel, tú estás como que seco. Yo te he visto... ¿Qué es eso que tú estás bebiendo que tiene negro? ¿Estás de luto? ¿Tu bebida? Bueno, gente, aquí le presento el Endgame. Estas son las cenizas de Tony Stark, esta parte negra que tú ves acá arriba. Es parte de las cenizas. Y esto aquí abajo es la esperanza del MCU. Hay más esperanza que cenizas, pero... Nada, ustedes saben, mi gente, los que no me conocen, ¿verdad? Porque hay unos que me pueden conocer, otros que no. Los que me lo conocen, yo soy un alcohólico que acepto, ¿verdad? Eso en mi vida. Funcional. Don Josh, ahora mismo. Soy un alcohólico funcional. Y por qué no, si voy a hacer un podcast, traer de nuevo el alcohol a mi vida. Que siempre está, pero por qué no lo traigo en colación con el podcast. ¿Qué es esto? Este es el primer trago, el trago oficial de este episodio, particularmente. Como, ¿verdad? Dicen que después de Endgame es que, pues, ahí falleció. Este trago es en honor a Endgame, por eso ven estos colores. Así que yo, todos los episodios, voy a traer un trago nuevo. Un trago, ¿verdad? Que no es que se va a entender, no me lo he inventado, cualquier cosa. Los más buenos son todos de Instagram, de Pinterest. De algún lado lo voy a encontrar. Pero todos van a ser alusivos. Exacto. Y les vamos a hacer la imagen con tu receta para que veamos que somos unos profesionales haciendo alcohol. Haciendo tragos, perdón. Y vamos a decirles exactamente lo que tiene para que si no quieren hacerlo, hagan. Pero todos van a ser alusivos. Por lo tanto, el de hoy, les voy a explicar lo que tiene porque no tengo la imagen, mi gente. Porque lo hice ahora mismo. Esto es un vodka tónic con China. Perdón, vodka tónic con limón. Jam, jam en borracha, ¿vieron? Vodka tónic con limón. Y la parte que está arriba es negro. Se la acerco un poquito. Uy, uy. Es vodka negra. Y ya. Eso es lo que hay. Eso es lo que tiene el trago. Así que, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Es sencillo. Hay unos que son más difíciles. Hay unos que pueden... Muchas personas pensaban que estaban criticando al ensillo. No, todo lo contrario. El ensillo ha sido parte de nuestra vida. Y un gran evento. ¿Verdad? En Game Center. Y no solo eso. Se convierten oficialmente en una forma de que ustedes, con nosotros, a la misma vez, vean las películas y reaccionemos a las películas. Porque no solo vamos a analizar esa parte. Vamos a revisitar las películas. Vamos a verlas después de tanto tiempo. Muchos de nosotros, yo en lo personal, no he vuelto a ver muchas de estas películas. Será mi segunda vez. Entonces, vamos a regresar nuevamente y vamos a compartir las opiniones de la película. Opiniones cualquiera. Estos somos nosotros, siendo Reasonable, como dijo Wanda. Esto es mi... Para que sepan, el próximo episodio, o básicamente el primer episodio, va a ser dedicado a Spider-Man Far From Home 2019. Y este episodio lo vamos a estar haciendo en vivo el lunes 20 de mayo. Después tenemos otro de WandaVision. Y en algún momento, cuando salga de Spur and Wolverine, vamos a estar haciendo un episodio especial en donde vamos a estar hablando de nuestra primera facción de Spur and Wolverine. Pero, como no vamos a tener la data, ¿verdad? De los números y la crítica, al momento, pues, no vamos a poder hacer un episodio tan riguroso como el de estas películas que ya llevan años desde su estreno. Eventualmente, vamos a volver a hacer otro episodio de Spur and Wolverine. Mira, te pregunto, Martín, sé que explicaste por encimita cómo va a ser el proceso, pero... O sea, ¿en base a qué? ¿De qué nos vamos a dejar llevar? Sé que dijiste algo por encimita, pero nos lo tocaste mucho. ¿Cuál es nuestra métrica para analizar, verdad? No solo la porción de lo que es la reacción, sino los números en particular. La primera gráfica va a ser del presupuesto versus la ganancia. El primer punto es de la fase 1. Yo lo que hice fue que busqué la media de cuánto ellos gastaban por película y en base a lo que ganaron en esas primeras seis o siete películas, lo que hicieron. Y ese es el primer punto, que es fase 1. Aproximadamente se hizo por película, se invirtió por película 200 millones y se ganó un poco más de 600 millones. En fase 2 vemos un incremento sustancial de las ganancias en donde se siguió, ¿verdad? Por película siendo aproximadamente 200 millones, pero las ganancias fueron de sobre 800 millones por película. Y en fase 3, que también tiene la ventaja que en la fase con más películas de las primeras tres, pues vimos que más o menos se mantuvo el budget de las películas en los 200, pero el incremento de ganancias fue sustancial. Y eso lo vamos a estar comparando con las películas que vamos a estar analizando. Y por otro lado, también vamos a estar hablando de las puntuaciones en base a las críticas. Me falta hacer una tablita de base al público. Y de esa manera podemos, obviamente, cuando terminemos fase cuadro, vamos a engrupar todos estos platos, todas estas películas, sacar la media de esas películas, sacar el presupuesto de esas películas y ponerlo en su propio punto para entonces determinar de una manera tangible y con gráficas y con hechos, con data. Si de verdad hay una fatiga en el MCU, por lo menos en la parte de la crítica, y en la respuesta del público, ¿verdad? En base a la taquilla. ¡Wow, Matilde! ¡Wow, wow! Yo pensaba que era que no se nos va a hablar. Yo dije, esto es hablar y ya entra, ¿no? No se nos va a hablar, pero aquí hay un trabajo serio. Por eso es que lo vamos a hacer también en dos semanas. Uno, para que nos dé tiempo de ver las películas. Porque, por lo menos para mí, algunas de estas películas y series van a ser un short. Va a ser trabajo. No, lo estoy viendo por gusto. La estoy hablando con la serie por gusto, pero no la estoy viendo por gusto. Y para también hacer esta tabla y hacer este contenido. Venga, venga, Matilde. Vamos con positivismo. Vamos a ir con las lazos abiertos a ver esta serie. Hoy escuché a alguien decir, no voy a decir nombre aquí ahora mismo, pero que estaba empezando... Park of the Winter Soldier y le estaba... Ah, no. Era Moonlight. ¿Pichea? Yo creo que básicamente eso es todo, ¿verdad? No tenemos nada más que decir en este episodio. Bueno, si nos están viendo y llegaste hasta aquí, muchas gracias. Nuevamente les recuerdo que el próximo episodio va a salir el 20 de mayo. Y va a ser dedicado a Spider-Man Far From Hunt 2019, la primera película post-en game. Así que, si tú como nosotros quieres identificar por qué la gente dice que hay fatiga dentro del género de superhéroes y por qué se dice que el MCU está muerto o que está vivo, no te puedes perder los episodios de MCU Is Dead Podcast aquí en CinePR. Mi nombre es Mac. Mac 2, no solamente Mac. Junto a mí, como siempre, Angelo David. Y será... Hasta la próxima. Bye-bye.